Diferentes atractivos turísticos de nuestro país y en especial los destinos ubicados en Juegal Pachontal serán promovidos como parte de la campaña Nicaragua Siempre Linda. Tres ejes que nos ayudan a elevar por qué Nicaragua es siempre linda y uno de los ejes es el promocional. Uno de los grandes e importantes es por qué, porque todos tenemos esa responsabilidad de promover nuestro país, de promover nuestros espacios a nuestra gente, nuestro destino. Entonces, esta es una herramienta muy importante para levantar Nicaragua. En dicha actividad hicieron presencia las autoridades de la ciudad, estudiantes, empresarios y reinas de Juegal Pachontal. Esto nos ayuda a que conozcan más Chontales, que conozcan nuestra cultura, que conozcan toda la oferta turística que tenemos en Chontales y la experiencia que pueden tener en visitar, en vivir algo nuevo de lo que es Chontales. El lanzamiento de esta campaña viene acompañado de una serie de actividades que cumplirá el objetivo de promocionar nuestra identidad nacional. Con Cámara de Bernardo Joya, para TV Noticias, Edgar Larios.